Seguimos atrapados en esta terrible tormenta de frío. Es grandioso. Perdimos nuestra ventana de reabastecimiento y casi no hay raciones. Así que el capitán no para. Pondré al equipo a hibernar. Vamos, May. A la cámara criogénica. ¿Ya? Hace una hora. Voy enseguida. Dejaré los sensores encendidos. Y así, en cuanto despierte, tendré datos totalmente nuevos que examinar. Lo siento. Adiós. 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 Hmm, las fluctuaciones atmosféricas sobre la anomalía han llegado. Es mucho peor que la predicción. Debemos llevar esto a la oficina central. ¿De dónde vienen todos estos datos? Snowball, ¿cuánto tiempo estuvimos dormidos? ¿Qué? ¡No! ¡Overwatch habría venido por nosotros! ¿Y las comunicaciones nos sirven? ¿Destruido? Nadie siquiera sabe que estamos aquí. Un momento, ¿dónde está todo el mundo? ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! ¡No! Nueve años completos de datos. Podría salvar millones de vidas. Llevaré nuestro trabajo al mundo, amigos míos. Es decir, lo intentaré. No sirve la parabólica. ¿Cómo enviaremos estos datos? ¡Ah! ¡Ah! No puedo hacer esto sola. Ojalá estuvieran aquí. Gracias, Snowball. Al menos todavía te tengo a mi lado. Ahora veamos si puedo alargar la vida de las baterías. Espera. ¿Qué es esto? Esto está transmitiendo la frecuencia de emergencia de Overwatch. Quizá alguien sepa que estamos aquí. Si tan solo pudiera. Vamos, Snowball. Aún no estamos congelados. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por favor, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Ay! Esa era la última batería, ¿verdad? No puedo creer que olvidé las baterías. Sin energía. Estamos muertos. Tiene que haber una manera. Piensa, 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 piensa. Necesito un poco más de tiempo. ¡La energía! ¡Snowball! ¿Qué? ¡No! ¡Snowball! No puedes. Gracias, mi amigo. ¡Por favor! ¡A pida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Vamos, Sursiona, por favor! ¡A todos los agentes de Uber, Watt! ¡Winston! ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? La gente decidió que estaría mejor sin nosotros. Hasta nos llamaron criminales. Destruyeron nuestra familia. ¡Pero miren a su alrededor! ¡Alguien tiene que hacer algo! ¡Nosotros tenemos que hacer algo! Podemos volver a marcar la diferencia. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Están conmigo? Sí, Winston. Estoy contigo. ¡No! No! ¡Tú nos hagas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡енный de suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡uritiesgan! ¡ liver Ahora levántate, Snowball Estamos en camino ¡Gracias!